4 6 8 8 Gol, autorizado a aterrizar pista 3 4, viento cruzado, 2 6 0 grados, 4 nudos. Autorizado a aterrizar pista 3 4, aviacoal 4 6 8 8 Gol. Aterrizar pista 4, viento cruzado, 2 1 1 a. Aterrizar pista 5, aterrizar pista 3 5, viento cruzado, 2 2 1 a. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.